Todavía fue la respuesta cuando me dijiste Que lo nuestro se había terminado sin explicación Y ahora sucedió que de pronto te arrepentiste Quieres comenzar de nuevo y todavía no Todavía no, todavía no, eso no sirvió tu vez Todavía no, todavía no, todavía no, eso no sirvió tu vez Todavía no No sé por qué pensabas que te traicionaba Que te jugaba una mala pasada Te equivocaste y ahora sucedió Que de pronto te arrepentiste Quieres comenzar de nuevo y todavía no Todavía no, todavía no, eso no sirvió tu vez Todavía no Todavía no, todavía no, eso no sirvió tu vez Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no Nunca fue así mi amor Ahora vete caminando por donde mismo viniste Ya no te puedo querer si conmigo mala fuiste Pero que mal te quedó, eso no sirvió Cuando más yo precisaba de ti Tú me dejaste, tú me dejaste a mí Pero que mal te quedó, eso no sirvió Oye, oye, ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar Ya no te puedo mirar Pero que mal te quedó, eso no sirvió Muchachita abusadora Tú eres una pecadora, pecadora Los saxophones Adá Los saxophones Adá Ahora vete caminando por donde mismo viniste Como dicen en La Habana Sin papi riqui ni guaniquiqui Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Ay, vete sola Ay, vete sola Camina y coge la cola Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Tienes un cuerpo muy bello Pero vete en el camello Oye, comercial MC Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa La Habana Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Los metales del cariño Adá Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Si tu papi te rechaza Vete sola Vete sola pa' tu casa Vete sola Como viniste Como viniste Si papi riqui ni guaniquiqui Si tu papi te rechaza Vete sola Vete sola Vete sola pa' tu casa Vete sola Vete sola pa' tu casa Oye, oye Que no sirvió Que no sirvió Se fue solita Se lo buscó Pero qué mal te quedó Y todavía no